Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el resumen completo del capítulo número 3 del volumen 22 o también conocido como el 11 del segundo año de Classroom of the League. El capítulo comienza en la habitación de hombres del grupo de nuestro protagonista en la noche del primer día del campamento, en donde vemos que Hashimoto está siendo bastante cercano a su kouhai y nos enteramos de cómo el grupo de Nagumo, al igual que el de nuestros protagonistas, también ganó todos los juegos, ya que hubo un total de 4 grupos con esta característica, pues en el caso de dicho grupo se veía como a diferencia de otros, todos sus miembros se tomaron en serio los juegos, algo que no sorprende a nadie pues el grupo ya daba la sensación de que sería así, pero lo que sí fue sorpresa era que los grupos de Shouen y Sakayanagi no estaban tan bien posicionados, con 2 y 3 derrotas respectivamente, lo que hace pensar un momento a Hashimoto y los otros alumnos del grupo acerca el porqué de esto, llegando a teorizar que Arisu no comandó el grupo por estar bajo las órdenes de un senpai o que simplemente no era tan hábil, pero Masayoshi sabía que no era el caso, por lo que decidió tras un momento de hablar con su kouhai cortar la conversación y acercarse a Kiyotaka para hablar un momento al respecto, ya que se preguntaba si acaso las derrotas se debían a que el daño que le causó la expulsión de Kamuro fue mayor de lo esperado, pues de ser así, esto le beneficiaba, así que le pide ayuda a Kiyotaka para que investigue la razón tras el mal desempeño de su compañera, algo que nuestro prota acepta hacer más adelante, pero para sus adentros piensa que quizás no le dé a Hashimoto toda la información que consiga. Y tras eso, ya pasamos a ver a nuestro prota pensando en cómo conseguir información de la mejor manera cuando se encuentran de casualidad con Sanada, y hablan acerca del tema de las derrotas de Arisu y la expulsión de Kamuro por un momento, pues este quería pedirle a Kiyotaka que vigile a Hashimoto ya que ambos estaban en el mismo grupo, aunque no sacan ninguna información importante y se despiden, ya que nuestro prota observó que Horikita estaba cerca, por lo que cuando este quedó solo, ella se acercó a hablarle para pedirle un pequeño favor, y este consistía en que Ayano Kouji evaluara su fuerza actual y si es posible que le diera algún consejo, ya que la joven estaba interesada en mejorar su nivel en las artes marciales, pues tiene una deuda con Amazawa que se la quiere devolver, y aunque Suzuna evitó ser explícita, sabemos que se refiere a la pelea que tuvo con Ichika en la isla, algo que aunque desconoce, que Kiyotaka logra imaginar que sucedió, y lo hace con más detalle cuando se da cuenta de que Ibuki que estaba cerca también quería entrenar, y de hecho ya lo hacía regularmente con Horikita, pues ella también quería derrotar a Ichika, tras lo que nuestro prota acepta ayudarlas a practicar, luego de mencionar que tiene algunas condiciones, aunque de momento solo les dice la primera, y es que Suzune debe hablar ya ese día con Ichika, y convencerla de tener la revancha en la mañana del último día del campamento, así que Horikita acepta y se estaba por despedir, pero Kiyotaka aprovecha para pedirle que investigue algo en la conversación con Amazawa, luego de eso esta vez sí cada uno sigue su propio camino, y Ayano Kouji busca a Sakayanagi un tiempo más, pero no la encuentra, así que en la noche regresa a los dormitorios y va con sus compañeros de grupo al baño, y cuando regresaban de allí ven como inicia un conflicto entre Kouenji y el senpai de tercer año que estaba a cargo de su grupo, así que podemos ver a Kouenji siendo Kouenji, ignorando todo lo que dice su senpai y haciendo solamente lo que él quiere, como acostarse en un lugar específico cuando quien se supone debe decidir los lugares es el alumno de tercer año, algo que enoja de gran manera al senpai, pero para su suerte Hashimoto se acerca a calmarlo, y le indica a Kiyotaka y los alumnos del primer año que simplemente regresen sin él, algo que nuestro prota acepta pues sabe que Masayoshi es capaz de calmar la situación, algo que efectivamente sucedió ya que vemos a Hashimoto volver con ellos unos 10 minutos después, en donde comenta que todo surgió porque ese estudiante de tercer año era de la clase D, y como tenía pocos puntos, Inagumo se llevó a todos los buenos estudiantes para su grupo, su esperanza de ganar puntos privados en el campamento estaba en poder manejar a Kouenji, y para no discutir por donde dormir de la misma forma que el grupo de estos, Hashimoto dice que en su grupo deberían decirlo entre todos de manera justa, pero los alumnos del primer año dicen que está bien que Kiyotaka elija los lugares, ya que repentinamente todos comenzaron a admirarlo. Y hasta acá el capítulo número 3 de este volumen, un capítulo bastante simple y algo corto pero entretenido, personalmente cuando lo leí por primera vez me causó bastante curiosidad saber que era lo que quería Kiyotaka que Horikita investigue al hablar con Ichika, mientras que las interacciones del prota y Hashimoto en este volumen me gustan casi todas, así que también estuvo bien por ese lado. Además, creo que si me siguen desde hace un tiempo posiblemente ya sabrán que me encanta ver cuando interactúan Horikita y Kiyotaka, pues me parece bastante peculiar y se nota la diferencia en cómo se trataban el uno al otro al principio y cómo lo hacen en la actualidad de la obra, por lo que si bien su encuentro en este capítulo no tiene nada demasiado especial, también me gustó bastante. Aunque ya saben que lo que acá importa es su opinión, así que díganme a ustedes qué les pareció este capítulo, ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas y yo los estaré leyendo y contestando, así que ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.